Es de Orlando Cardoso, músico caraqueño, él la hizo para mi rodilla, cualquier instrumento que la toque, con mitarra, cuatro, y algo de percusión creo yo, pero es muy lenta, no sé si la percusión haya proliferado mucho. Bueno, este, para este año que tenemos un proyecto de grabar un CD, él le hizo la parte de piano, él arregló la parte de piano y Guillermo la desalregló. No, vamos a hacer el tema y Guillermo muy genialmente va a improvisar un poco la parte de piano, para terminar el concierto. Es una bella canción, se llama Confesión a las Estrellas, cualquier lágrima es en realidad. Confesión a las Estrellas 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!